¡No se han generado súbditos! El silencio me consume. ¡Mi furia! El hambre me cargó. ¿Dónde está la emoción de la matanza? ¿Dónde está la emoción de la matanza? ¿Dónde está la emoción de la matanza? ¿Qué soy? ¿Dónde está la emoción de la matanza? ¿Dónde está la emoción de la matanza? ¡Aquí va y muere! Siento todo. Siento solo hambre. Cersei. Necesito la masacre. ¿Por qué no puedo sentir nada? Los mataré. Odio esta espera. ¿Cuántas batallas he ganado? ¡Te destrozaré! ¡No puedes esconderte! ¡No puedes esconderte! ¡No puedes esconderte tus batallas! ¡Y siempre marchando! ¡N mole knew! ¡El enemigo! ¡No les siento miedo ci- ¡Ni imbécil- ¿Qué soy? ¿Cuántas batallas he ganado? ¿Cuántas batallas he ganado? ¿Cuántas batallas he ganado? ¿Dónde está la emoción de la matanza? ¿Qué precio tuve que pagar? ¿Por qué no puedo sentir nada? 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 ¿Nuestros tampones ahogarán sus queridos? ¡Máscate asesinatos! ¡Te haré polvo! Olviden los rostros de los muertos ¡Te arrancaré la cabeza de raíz! ¡Eso no es cool! ¡Ganar! ¡Quiebren su voluntad! ¡No ha derribado una torreta! ¡Ganar es como respirar! ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Los cobardes encontrarán la muerte! ¡Cállate! ¡Hay muertes que repartir! ¡Despojos de la guerra! ¡El silencio me consume! ¡Donde! ¡Donde! ¡Están! ¡Los cobardes! ¡Los cobardes! ¡Yos cobardes! ¡Sacrullos! ¡Los cobardes! ¡Alevar! ¡Alevar! ¡Los cobardes! ¡Gracias! 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 ¡Tu vida es mía! ¡Gracias! ¡Quiebren su voluntad y sus huesos! ¡Vebren su poder y dev consultation! Eso es lo primero que lo echó y nos deje. Si se rompe, sigues tú. Solo lo suono. ¿Dónde yo estoy esperando? ¿Cuánto me sientes eso? Ni un rascuño. ¿Cuántas batallas he ganado? El silencio. ¿Qué será? Ha muerto un enemigo. Te arruinaré. ¡Qué sangre! No siento el dolor. La sangre es el vino de la victoria. ¡Livájense! Me da un asco tus doriqueos. La muerte ya tuvo. Se acabó. Asesinato 2. Si se dejó. ¡Vamos! ¡Acazo! ¡A esto de yo manguerda! ¡Acazo! 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 ¡Acazco! ¡Acazo! ¡Acazo! ¡Que es que juegas conmigo! ¡Se acabó! ¡Tu equipo ha derribado una de las... ¡Mejor! ¡Te destrozaré! ¡Tomarme! ¡Dos míos! ¡Asesinar! ¿Dónde están? ¡Necesito la masacre! ¡Nos enemigos! ¡Nos enemigos! ¿Dónde están? ¡No me danza! ¡Ya! ¡Woo! ¡No, no! ¡Mate herrón! ¡Nos tomate! ¡No a la 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 la! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre marchando. El hambre. Mostraria. para la hoguera de la tierra. ¿Cuántas batallas he ganado? ¿Cuántas batallas he ganado? ¿Cuántas batallas he ganado? ¿Qué otro es el poder de desangru? Otra carnaval. Arruin los rostros de los muertos. ¡Quiebren su voluntad y sus muertos! ¡Atrato a esto de toda guerra! Los cobardes encontrarán la muerte. El silencio me consume. ¿Qué soy? Los cobardes encontrarán la muerte. ¡Atrato a esto! 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 ¡Sancre! ¡Es el final de la victoria! ¡Eh! ¡Revolvaste! ¡Revolvaste! ¡Ay! ¿Y serás? ¡Inparable! ¡Revolvaste! ¡Se acabó! ¡El rugir de nuestros tambores! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Aseñado todo! ¡Te destrozaré! ¡Esto sería... ¡Terminados! ¡Tu equipo ha derribado una torreta! ¡Tu equipo ha destruido un inhibidor! ¡Suscríbete! ¡Héch! ¡Esto puede seguir! ¡Será tu lugar! ¡No deja la marcha con sus huesos! ¡No! ¿Qué precio tuve que pagar? ¡No deja la marcha! 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 ¡No deja la marcha!